Todavía en esta sala, junto a este piano, se siente el romanceo de una pareja tan terrenal como idílica. Todavía en estas letras, apasionadas y firmes, palpita el amor entre un hombre y una mujer. Un hombre romántico y guerrero, una mujer tierna y acnegada. En su correspondencia, desbordamientos sentimentales y contenciones impuestas a Ignacio y Amalia por el deber patrio. Ella lo dejó todo para seguirlo a la manigua. Él la aquilataba, reciprocándole el sacrificio con las gentilezas de un caballero cuya condición, la dureza del campo insurrecto, jamás pudo cercenar. Vicisitudes de todo tipo sufrieron el mayor general y la simonia argilagos, la incertidumbre de la lucha, la temprana y dura separación, la ausencia definitiva de la familia y la más cruel, la muerte del ser idolatrado. La Amalia, que dejó claro al enemigo que prefería le cortaran la mano antes que escribiera a su esposo que fuera traidor, la que siempre se negó a recibir una pensión porque él no había peleado para eso, sino para libertar a Cuba, cuentan que sufrió un leve desmayo al develar el conjunto escultórico levantado a su amado. Verle corporizado en bronce, sacudió sin dudas el amor del primer día. El Ignacio, que escribía sentir en el campo más crudos los tormentos de la ausencia, supo que a su Amalia no podía pedir más amor, porque no se puede amar más. El idilio entre Ignacio y Amalia suena hoy a leyenda, pero fue tan real como la fuerza que lo sostuvo, la de un amor igual de intenso, el de la patria, urgida de la entrega de sus hijos. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.